Bueno y a continuación nuestro compañero Trompo Loco nos habla de uno de los más mencionados en todas las redes sociales, noticiarios, no solamente en República Dominicana sino en varios países de América Latina. Trompo Loco de Joao Santana. Todo lo que acontece en nuestro país yo se lo informo, pero al estilo dominicano. Joao Santana y la mujer de Mónica Moura declaran en base al acuerdo aprobado en el Supremo el movimiento irregular de cuarto en todas las campañas electorales que participan en Brasil y otros países de América a partir de 2006 hasta que lo trancan en febrero del año pasado. Así que un publicó el diario brasileño O Globo, los dos informan ilegalidad en la campaña de los presidentes Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff, ambos del partido de los trabajadores. También se han reportado irregularidades en la campaña de Hugo Chávez ya falleció y Nicolás Maduro de Venezuela, Mauricio Funes del Salvador, José Eduardo Dos Santos de Angola y Danilo Medina de la República Dominicana. Ninguna de la campaña en la que el participante se quedó afuera de las denuncias y dice que las irregularidades están relacionadas con los pagos por los servicios prestados. Los acuerdos de la denuncia de Santana, su mujer y de Andrés Santana, quien trabaja con la pareja, fue aprobado por el ministro Edson Fachin, el actor de la operación Lava en el Tribunal Supremo Federal. Mientras que por su parte el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, aseguró que la República Dominicana, que no recibió fondos procedentes del exterior para financiar los servicios del publicista y asesor de la campaña electoral, el brasileño Joao Santana. Antes de que estas declaraciones salieran a la luz, estaban todos con el risotá y gozando, pero ahora después de dársela a conocer, están todos preocupados y con el moco para abajo. Pero dígoles yo, yo mismo, yo, la pregunta ingenua del millón. ¿Por qué si ya todo está claro? La procuraduría y la justicia de este país no toman cartas real en el asunto. En un reporte al estilo dominicano de HL Proyecto, yo soy... Tompo, pero esos servicios no eran prestados, eran bien pagos y sin comprobante fiscal, mamá. Tompo Loco.